Nació en San Juan, Puerto Rico el 22 de enero del 1922 y es considerada una de las mejores compositoras de música popular hispana. Sus éxitos Alma Dentro, Idilio, Olas y Arenas, Nave Sin Rumbo, Di Corazón y Matiz de Amor le dieron fama en Puerto Rico y en el extranjero. Hay que estudiar esas metáforas que son tan profundas en sus canciones porque ella las pensaba mucho para que cada palabra dijera exactamente lo que ella quería decir. Compositora, bolerista, solista y cantante de tríos. Es posiblemente la compositora más valiente de América. Descargó su dolor en la melodía. Muchas veces no tenía de qué otra forma descargarla. Su nombre, Silvia Rexach. Una mujer con un autógrafo extraordinario. Visítanos y entérate en autógrafo.tv